Bienvenidos, soy Sergio Arias Moreira y esto es Positivamente. Hoy es sábado 16 de mayo del 2020 y es un placer saludarles desde Uruguay. Hoy veremos 8 consejos anti coronavirus para mejorar la motivación. ¿Conoces el concepto de abulia, desgana, apatía, desidia, desinterés? Es cuando una persona está con una total falta de motivación, energía y voluntad. La clase del éxito de muchos reside en cómo han afrontado los problemas y predisposición para solventarnos. Pero no todos están llevando bien el confinamiento, por lo que las horas se pueden convertir en años y la motivación podría llegar a niveles mínimos. Para mantener la motivación en su vida personal, aún en tiempos de pandemia, aquí están esos 8 consejos. 1. Márcate una rutina. Tus rutinas deben ser variadas. Nuestra mente necesita sentir un orden, unos hábitos que nos mantengan centrados y activos para no caer en el pesimismo, en la desgana y perdamos el foco. No lo olvides, la planificación y las rutinas son aliadas del éxito. 2. Empápate de positivismo. Consume noticias positivas, innovadoras, creativas, comprometidas con tu entorno. Busca actividades que hagan que sumen a que tu mente se mantenga positiva. Cuida de que te lleguen más estímulos positivos que negativos. 3. Aunque el mundo pare, tú no. Prueba a hacer otras cosas distintas. Innova, sé creativo, creativa. En momentos de crisis, grandes ideas salen a la luz. Sé un ave fénix. 4. Escúchate. Cuando más puedas gestionarte a nivel emocional, mejores resultados y motivación tendrás. Reconocer y gestionar tus emociones es un buen punto de partida para mantener la motivación. 5. Planifica de una en una tus tareas. Di no a la multitarea. Intentando ejecutar varias tareas a la vez al final, perdemos el foco y no estamos al 100% en ninguna. Haz una y termina. Intentar centrarnos en varias actividades a la vez aumenta el estrés y perdemos excelencia en lo que hacemos. 6. Las buenas vibraciones. Llena tu entorno de música alegre, risas, juegos. Esto hará que tu mente vibre en esa misma frecuencia positiva y generes ideas y soluciones a los problemas desde un punto de vista positivo. Si tienes niños cerca, deja que sean tus maestros en estos días. Ellos son expertos en pasarlo bien. 7. Evita las noticias negativas. Estar informado es necesario, pero estar sobreinformado no. Además, es abrumador estar continuamente escuchando noticias negativas. Para mantener nuestra mente motivada, no podemos ver solo noticias de cómo está la situación nacional y mundial ahora mismo con el coronavirus. Todo es demasiado negativo, pesimista y la mente necesita impactos positivos para crear nuevas ideas, nuevas ideas para tu vida personal y para tu negocio. Entonces, pon límites a la información que consumes. 8. La risa. La mejor de las medicinas. Reír libera hormonas de felicidad, libera tensión y hace que nuestra mente y nuestro cuerpo se relaje. Eso, entre muchas otras cosas. Todo esto beneficia mucho a que tu mente vea soluciones positivas y oportunidades en un entorno de crisis. Busca películas cómicas de risa, series o llama a ese amigo o amiga con el que tanto te ríes o lo que a ti te saque una carcajada. Todos te necesitamos de buen humor. Así que vamos arriba porque juntos podemos vencer la desmotivación y a esta pandemia que nos tiene arrugados de espanto y por qué no decirlo hasta con miedo. Un gran abrazo motivador y nos encontramos el lunes 18 aquí en Positivamente. Ah, me olvidaba. Si este video te pareció interesante, no te olvides de darle me gusta, de suscribirte a mi canal en YouTube y activar la campanita para que te llegue la notificación de YouTube de inmediato cada vez que suba un nuevo video que puede ser de ayuda para ti, tus familiares o algún amigo, ya que a veces, como digo siempre, lo que no necesitas tú puede ser de gran utilidad para tus seres queridos. Hasta entonces, Positivamente.